En primer lugar, quiero agradecer la invitación, saludar la presencia de don Patricio, del presidente de la Cámara, de todas las personas que aquí están, señalar muy humildemente que hay muchas personas más destacadas, que conocen mucho mejor la vida de don Bernardo que yo. Yo puedo decir, a mí me pidieron que yo hablara sobre la posición de don Bernardo frente a las instituciones, y por tanto voy a decir en forma muy sintética lo que creo era su pensamiento. En primer lugar, él tenía una visión crítica del sistema político y constitucional en el cual vivíamos. Él dice, nosotros demócratas cristianos no fuimos jamás adoradores fetichistas de nuestro sistema constitucional, que considerábamos deficiente, y por eso durante nuestro gobierno propusimos y logramos importantes reformas. Simplemente pensábamos y pensamos que nuestra larga experiencia de estabilidad jurídica era positiva, adaptable y fecunda, base insustituible para continuar las transformaciones y el progreso de Chile en libertad y en democracia, vale decir, en dignidad cívica. En segundo lugar, él siempre pensó la democracia como un proceso y como un cauce para llegar a una sociedad más justa, más solidaria. Él mismo señala donde los trabajadores tuvieran un mayor peso en el destino del país. En tercer lugar, él fue un defensor incansable e intransigente de las instituciones democráticas por defectuosas que fueran, porque siempre que las considero perfectibles para encauzar los cambios sociales indispensables. Y al mismo tiempo, desde su juventud, fue un luchador muy claro en contra de cualquier intentona golpista, civil o militar, independientemente de la ideología que tuviera. Leighton dice que siempre estuvo al lado del gobierno cuando había problemas militares, con una excepción, que fue la República Socialista, porque él consideraba que esa República de Dávila era ilegítima, porque se había impuesto también por la fuerza. Entonces, era al mismo tiempo un defensor intransigente de los cambios y de la estabilidad institucional, y al mismo tiempo, como se ha señalado aquí, un gran partidario del diálogo, abierto, sin exclusiones, una política activa y práctica, más que de confrontación solo de principios, pero al mismo tiempo muy firme en sus convicciones y en sus decisiones. Este pensamiento se forjó desde la juventud, luchando contra la dictadura de Ibañez, y, claro, yo no tengo ni tiempo ni nos puedo aburrir con la lista completa de veces que él estuvo en contra de los golpes militares. Él mismo lo señala. No solo, digamos, dice, estuve mi entera adhesión moral cuando se sublevaron la manilería de los buques de guerra, cuyos principales dirigentes eran comunistas, contra el gobierno del radical señor Truco, cuando se rebelaron contra el gobierno de los partidos históricos que presidía el señor Montero, un grupo de aviadores, y los conglomerados socialistas del señor Grobe. A pesar de haber renunciado poco antes al Ministerio del Trabajo, fui también a la moneda durante el gobierno liberal conservador del excelentísimo señor Alessandri, en aquel negro día de septiembre en que se pretendió dar un golpe de Estado el nazismo criollo de las huestes del señor González Font Maré, a las que pertenecían entonces varios actuales diputados y dirigentes del Partido Liberal. Bueno, era un polémico también. Estuve finalmente en la moneda cuando el señor Ariosto Herrera, en concomitancia con los oficiales de la guarnición de Santiago, aplaudió y estimulado hasta la víspera por la prensa de derecha de esta capital, se levantó en armas contra el gobierno legítimo del Frente Popular presidido por el señor Aguirre Cerda, etc. Esa misma actitud él tuvo respecto al gobierno del presidente Allende. Yo personalmente hablé con él pocos días antes del golpe y siempre manifestó lo que aquí se ha señalado, más allá de ser un opositor y crítico, la voluntad de, si hubiera sido posible, haber defendido el gobierno legítimo en contra de la zonada militar. Él señala en una parte algo que yo creo que refleja bien, dice, desde los inicios de la administración de la unidad popular existió el problema que no ha encontrado solución adecuada en el mundo moderno, menos aún en los países latinoamericanos, relativo a realizar un proceso de transformación profunda e inaplazable de la sociedad sin romper los marcos básicos y formales de la democracia actualmente en vigencia. Hasta ahora, o se ha abandonado el proceso o se ha abandonado la democracia. Todos comprendíamos que este problema gravitaba simultáneamente bajo distintos grados de responsabilidad sobre las espaldas del gobierno de Allende y sobre las espaldas de la democracia cristiana, que no en balde era el primer partido político del país desde la elección municipal del 63. Y él, asumiendo ese tremendo peso, se juzgó siempre por las instituciones democráticas. Tuvo también el coraje de reconocer sus propias responsabilidades y consideró siempre que había sido un error de su parte haber votado el famoso acuerdo que tomó la Cámara de Diputados pocos días o poco tiempo antes del golpe por la interpretación que después se le dio a ese acuerdo por parte de la Junta Militar. Él consideró que frente a la Junta Militar que se había apoderado del poder, lo que había que hacer era resistir la dictadura y recuperar la democracia e ir ganando conciencia y agrupando las fuerzas más allá de las diferencias políticas existentes. Y por dos hechos el gobierno militar le prohibió el regreso a Chile. Un artículo que publicó en la revista Chile América, muy corto, pero muy claro sobre la materia que habíamos creado con él, con Julio Silva y con Esteban Tomech aquí presentes. Y después, sobre todo, una muy lúcida intervención que él hizo en Holanda, invitado por el gobierno demócrata cristiano de Holanda, respecto a la situación chilena, que no es muy largo, pero donde se expresa con mucha claridad respecto a que el golpe militar no tenía ningún fundamento ni político ni moral. Eso le produjo entonces, primero, que le prohibieran volver a Chile y luego el atentado, que vivimos con forma trandamática todos los que con él compartíamos en Roma. Quisiera terminar solo diciendo que si hay alguna figura dentro de la democracia cristiana internacional con la cual uno lo pudiera siempre comparar, es con la figura de Aldo Moro. Aldo Moro, dentro de la democracia cristiana italiana, era también un hombre de convicciones muy similares. él tenía una frase muy buena, decía que la democracia cristiana está siempre en el centro, pero tiene que mirar siempre a la izquierda. Y creo que don Bernardo habría suscrito esas palabras. Y también, igual que en el caso de don Bernardo, Aldo Moro sufrió, bueno, no solo un atentado, sino que un secuestro y lo asesinaron en forma muy implacable y miserable. Sí, me dice aquí que fue la izquierda, eso está por descubrirse. O sea, los autores materiales fue la ultraizquierda, las brigadas rojas. Los autores intelectuales, eso... No, bueno, cada uno tiene sus convicciones sobre los autores verdaderos. Sí, más bien, bueno, no digo nada mejor sobre cómo ocurrió. El hecho es que yo creo que son figuras bastante paralelas en lo que son la vida, digamos, de una cierta forma de entender la democracia cristiana, su pensamiento y su política. Yo creo que don Bernardo lo que cabe rescatar desde el punto de vista político en lo que a mí respecta, por lo que a mí me señalaron, es que siempre hay que defender las instituciones democráticas y hacer lo imposible para que ellos nunca sean un obstáculo al cambio social. Muchas gracias. Gracias.